Y viene desde hace muchísimo tiempo, viene desde que las primeras mujeres, las esposas de los romanos ricos y cultos, tenían que estudiar para enseñar a sus hijos, y se volvían deuditas y sabias, y no salían de su casa, y sabían todo lo que sabían, solo porque les tocaba educar a los hombres de su familia, pero en realidad es que no salían de su casa, que no protagonizaban, que no firmaban, que no decían Dios en mucho. Entonces, yo diría que hemos caminado mucho las mujeres, y de paso, tendría que decir que también los hombres han caminado mucho, gracias al feminismo. Una parte crucial de su literatura sucede en ese sucedente unítico. En 1970 llegó a la Ciudad de México, en donde estudió Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1974 ha trabajado haciendo periodismo en todas sus variables. Ha sido reportera, editorialista, jefe de redacción. Ha trabajado en decenas de diarios y revistas. En 1974 recibió la beca del Centro Mexicano de Escritores. Ha sido directora del Museo Universitario de Choco, directora de Educación Cultural de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM. Gracias. Gracias. Gracias.